Hace mi canción, dulce y amante, que tu imagen inspiró. Hoy te conocí, y ya mis versos surgen sólo para ti. Ven, mi niña, ven, esta cabota yo contigo bailaré. Y a través del culo de mis desvelos bordados de azul, botará la flor bella y fragante de este gran amor. Vuelta una ilusión, junto a las penas de tu humilde trovador. Ven, mi niña, ven, esta cabota yo contigo bailaré. Y a través del culo de mis desvelos bordados de azul, brotará la flor bella y fragante de este gran amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!